Hola amigos de Chile, de Chiloé y de todo el mundo Estoy aquí con los de Santiago Y también de Puerto Varas Y vamos a ver como es un karaoke hoy día en Japón, en Osaka ¡Chiloé! 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 Bueno, aquí en el karaoke en Japón es un cuarto privado En el que solo con tus amigos cantas Es como en Chile que tú vas a un karaoke y vas a un pub Y entonces estás como con todo el público Aunque no lo conozcas, vas a cantar antes de todos ¡Chiloé! 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 me separa de tu amor todo lo que ha hecho el trip no olvidaré porque solo por amor que en este mundo en sala de luz la verdad se logra ocultar pero siempre suele llegar alguien que no va a tocar me gusta que en este mundo en sombra y de luz la verdad se logra ocultar pero siempre suele llegar bueno estoy con Nico de Puerto Varas por favor puedes decirme de que se trata esta comida que contiene el Taiyaki el Taiyaki es el plato emblema de Osaka City de toda la zona de Kansai son bolitas de pulpo son bastante famosas tienen un batido que está hecho a base de caldo dashi que es un caldo hecho a base de pescado con katsuobushi encima que son las dos cuerdas del bonito y tienen la masa que es harina, agua, huevo está súper súper rico pero también es muy 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 calenta así que aquí el compadre de acá la va a probar vamos a probarlo ahora por primera vez que tal es el Takuyaki así uno entero de una verdad sóplalo, sóplalo, sóplalo te vaya a ganar que tal? está bastante bueno ah? me recuerda como al chapalele un poquito, la textura de la masa de la masa muy buena muy buena muy buena 2 3 4 2 4 1 2 2 2 2 Estoy aquí con Arin de Indonesia, con ella nos conocimos en mi primer trabajo en Australia cuando yo trabajaba en las minas en el territorio del norte y ahora nos encontramos aquí en Osaka de nuevo Un lugar que no te puedes perder en Osaka es el castillo de Osaka que fue construido en el año 1583 y aún está en uso hasta el día de hoy Dentro de él puedes ver muchas reliquias de los samuráis como también la historia de Osaka, de Japón, de las guerras que tuvieron hace muchos años atrás y los conflictos de esos tiempos Y tiene como 8 pisos y en el último puedes ver una vista hermosa en 360 grados de Osaka Bueno, acabo de salir del castillo de Osaka y miren con quién me encontré hoy día acá en Osaka Estoy con Xavi y Cris otra vez, pero acá en Osaka no me dejan en paz Hola chicos Nos te seguimos ¿Qué os parece si vamos a cenar? Vale, al centro de Osaka ¿Qué? ¿Dónde? A Namba Vale, vamos a Namba ¿Qué pediste hoy día para comer? Me he pedido unos fried noodles con un huevo Es que algo muy muy asiático Un súper asiático De todo Asia, no solo de Japón Xavi, ¿qué pediste tú para comer? Es que no lo sé, tío ¿Cómo no lo vas a saber? No lo sé, es como beef tepanyaki No, no lo sé Bueno, Xavi dice que el beef le moló mucho Y yo también pedí lo mismo Y también incluye como unos cebollines Algo así Es soja ¿Eso? ¿Eso blanco? Eso es soja ¿Los blancos? Sí Ok, eso es soja Y el medio tiene algo que no sé, como sal ¿Sal? No, qué va ¿Qué será? A ver, Xavi, prueba esa cosa que parece como sal ¿Qué es? ¿Cómo sabe? No sé qué decirte, no sé lo que es ¿Malo? No está, pero no sé A lo mejor es como nabo No lo sé Ya, voy a probarlo yo también A ver, para descubrir qué es esto Es como un vegetal Rebozado Pero no sé, sí No, no está rebozado No sé, es raro No sé lo que es, la verdad Pero bueno, está bueno No está malo Así que buen provecho Y nos vemos Bueno amigos, voy a probar la Fanta La Fanta No sé qué sabor será Vamos a ver qué sabor es Sabor durazno Está bueno No, está re bueno Otra bebida rara a mi colección Bueno chicos, pues esto es todo por hoy Si te gustó el video, dale like y compártelo ¡Brimdi! ¡Kampai! ¡Kampai! ¡Brimdi! 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 Una docena de mil cabos, porfa Aquí a Osaka, Japón ¿Cuánto va a estar listo? ¿Cuánto más? ¿Y cuándo va a llegar? ¡Joder! Bueno, voy a tener que hacerlo yo mismo ¡Chao! No me van a creer, pero me voy a Hiroshima en un tren bala de Hello Kitty Hay muchos tren balas llamados Shinkansen, que es la empresa, pero uno de ellos es de esta temática Todo relacionado con Hello Kitty Los letreros, las paredes, el techo, los asientos... ¡Casi todo! Un lugar para los fumadores El lavamanos es genial Otro baño, pero más kawaii Y en la parte de adelante tiene una tienda todo relacionado con Hello Kitty, productos de todo tipo Lápices, comida, chocolate, etc. También venden café, té y cosas para servirte durante el viaje Esto es demasiado kawaii y rosado para mí Me hubiera gustado mucho más un tren de Dragon Ball Z o algo así Bueno, quería contarles que este tren antes era de Evangelion, una serie de anime... ¿Por qué sigo con esto? Bueno... Este tren antes era de una serie de anime llamada Evangelion que era muy muy famosa Bueno, aún lo sigue siendo Y fue reempezado por este de Heruki de ahora O sea, creo que cada cierto tiempo lo van cambiando Algo que casi olvido decirles es que los trenes balas Shinkansen pueden alcanzar hasta velocidades de 320 km por hora Y bueno, ahora me dirijo a Hiroshima Así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias!